Es que tú eres especial, es que tú eres de por sí que era orgulloso el hermano, más lo inflan, ¿verdad? De repente hay que bajarlos también, a los que vienen cabizbajos hay que levantarlos, los que están hasta ahí arriba hay que darles el equilibrio. ¿Por qué no lo enseñaba Pablo? Dice, porque todavía no eran capaces, ya estamos listos, todavía no, dijo Pablo. Ahí les va Nan 2, yo ya quería el 3, dice, está muy entera, te vas a entapear, dijo el apóstol Pablo. Por la palabra crecemos. La palabra es la que nos da crecimiento espiritual. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, no sólo de pan vivirá el hombre, ¿y cuál es el suplemento? Sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios. Ahí está su suplemento espiritual. Pedro, lo compara con leche. Primera de Pedro 2, 2, desea como niños, pero aquí especifica para niños, ¿qué? Recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Por ella crezcas, para salvación. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando a recién convertidos, a neófitos, a recién plantados. Esta verdad, y les está dando palabra a Nan 1, ¿verdad? Para, fácil de digerir. Algo sencillo. Y lo compara con lechita. Hay un tiempo donde la iglesia hay que darle su lechita. Contentos la gente con su lechita, ¿verdad? Deciden su lechita. Pero es un problema si se quedan solamente bebiendo lechita, ¿verdad? Ya todo dientón, ni moque nomás que su chicharrón. Sí, porque se acostumban nomás a la lechita y de repente resulta que viene el pastor y viene hablando de arrepentimiento, del pecado, del infierno, del poco consumido. Y Dios no solamente es amor y también es fuego consumidor y horrenda cosa, es caer en manos del Dios. Digo, Dios se tiembla y dice, es que ahí por mí lo estaba diciendo, sí, por usted lo estaba diciendo. Y no pura lechita, porque de lo contrario, estaremos estancados todo el tiempo en puro amor, puro amor, puro amor. Y seremos siempre los niños espirituales cristianos con complejos de Peter Pan, digo yo, que todo el tiempo son chamaquitos y nunca maduran. Luego el apóstol Pablo lo compara con carne. Y ahora el apóstol Pablo dice, Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Ah, aquí hay un problema. Pablo está diciendo, bueno, ¿ustedes cuándo van a madurar? Todo el tiempo, lechita, todo el tiempo. Ah, pero hermano, hay que congregar. Ah, pero hermano, lee tu Biblia. Hermano, hay que orar. Ay, ya, hombre, eso ya debe usted saberlo. Hermano, no engañe usted a su esposa. Animó que no sabe el hermano con 20 años de convertido. Ese no ha nacido de nuevo. ¿Verdad? Esa hermana todavía va para el fuego con su Dios. Que Dios lo tenga en su manso fuego, dijo un hermano. Cuando no hay madurez, cuando no hay crecimiento, cuando tenías que estarlo jalando, tenías que estarlo llamando, tenías que estarlo empujando. Es que no me saludó, es que no me visitan, no me toman en cuenta. Es que, es que ya madura, hermano, ya madura, hermana. Entonces la palabra de pronto deja de ser lechita para convertirse en algo más pesadito, ¿verdad? Para alguien que puede digerir eso. Los maduros pueden digerir esa palabra. Mira, normalmente cuando predico una palabra de ese tipo, hay veces que me tomo el tiempo para decirle a la congregación. Mira, hermano, mira, hermanita, si acabas de llegar, esto no es para ti. Vamos a tratar ahorita con los que ya llevan un poquito más de años. Usted, tranquilo, tranquila, pero escuche, ponga atención porque aquí a unos añitos o meses tendrá que ser para usted. Así que preste atención y si desde ahorita madura, qué mejor. Porque de pronto la madurez no tiene que ver con cuántos años de convertido tiene. De pronto vemos a gente con 15, 20, 30 años de convertido y niñitos todo el tiempo. No maduraron culpa de los papás, ¿verdad? Los padres espirituales, hay pastores que no, no, por pura lechita traen a la congregación. Pura prosperidad, puro charles porras y todo. Es que tú eres especial, es que tú, de por sí que era orgulloso el hermano, más lo inflan, ¿verdad? De repente hay que bajarlos también. A los que vienen cabizbajos hay que levantarlos, los que están hasta ahí arriba hay que darles el equilibrio. La palabra se necesita ese equilibrio, ese balance de alimentación espiritual. Y Pablo aquí es lo que está diciendo. Ven, miren, es que ustedes ya deberían estar comiendo carne. Ya deberíamos estar aquí, ya masticamos, creo yo. Por eso toda la, el mes pasado, el anterior, vimos doctrina, la conciencia, la mala, la débil, la buena. Aprendemos acerca del don de lenguas desde la perspectiva bíblica, la doctrina del Espíritu Santo, la Trinidad. Son temas ya sólidos que no cualquiera digiene. Y la iglesia está preparada y aún capacitada para defender su fe de esos temas, enseñarlas aún. Capacitamos a la iglesia. ¿Por qué no lo enseñaba Pablo? Dice, pues porque todavía no eran capaces. Ya estamos listos. Todavía no, dijo Pablo. Ahí les va Nan 2. Ay, yo ya quería el 3. Dice, está muy entera. Te vas, te vas a entapiar, dijo el apóstol Pablo. No lo vas a saber de glutines. Ay, pero yo ya quisiera mi papillita. Ay, peor, dijo. Saber cuántos días no vas a ir al baño. Eso, no lo vas a digerir. Vamos por etapas. Pablo está hablando también del crecimiento espiritual. El Salmo 119, 103, también lo compara con la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Siguiente. Leche, pan, carne, miel. Ese es un indicador del balance que nuestra dieta espiritual necesita. Si queremos un sano crecimiento espiritual, así como en la vida necesitamos un balance en nuestra alimentación y necesitamos las verduras y necesitamos la lechita y los huevos y el pescado, un plato balanceado, de la misma manera en la iglesia, nuestro restaurante espiritual, necesitamos la variedad, necesitamos la doctrina, necesitamos temas de edificación, necesitamos temas de evangelización, necesitamos esa variedad de temas que son las que nos van a dar el crecimiento espiritual, descuidar la Biblia produce espíritus desnutridos, débiles, desanimados, anémicos espirituales y el pastor los va a tener que ir cargando siempre. ¿Cuándo? Ya deje de estar pensando, ay, pastor, no me viene, no me lleva, no me trae. No, hay que dejar a los 99 para ir por uno, que está perdido, que no conoce el camino. A ese hay que ir a buscar. Usted ya no requiere, usted es de los 99, Dios los tiene ya en un lugar seguro, el pastor tiene que ir por otro que no conoce. Es más, usted ya no requiere que el pastor esté sobre usted ahí todo el tiempo, llevándolo, trayéndolo, cargándole, bla, bla. No, ¿por qué? Porque usted mismo ya debería estar yendo también por uno, para que ya no sea uno, sean dos perdidos que traigamos. Me estoy explicando, hay una etapa en donde usted, sí, es oveja y todos lo somos de nuestro Señor Jesucristo, pero también Jesús quiere, requiere que cada uno de nosotros seamos ese pastor que va por uno más. Y entonces cuando yo decidí, vamos a ir a cargar a todos, pero estoy hablando de gente que ya estuvo aquí, que ya se bautizó, que ya predicaba, que ya dirigía, que tenía liderazgo y el Señor me dijo, sí, cálmate, déjalos. Y te recuerdo esta palabra que el Señor me dio. Me dijo, tú ocúpate de los que están adentro. De los que están afuera, me encargo yo. Es que el padre del hijo pródigo no lo va a buscar. El hijo pródigo de pronto dice, y volviendo en sí, y volviendo en sí, se vio en el chiquero, se vio con hambre y digo, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Hasta los jornaleros están mejor ahí en la casa. Volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser hijo, aunque sea como un jornalero, pero él fue el que volvió y Dios me dio esa palabra y me dijo, los que son hijos, vuelven, no los vayas a buscar, porque tienen a mi espíritu que los ministrará y yo trataré con ellos. Pero si vas y los cargas y los sacas del chiquero, antes de que el proceso se complete, los vas a cargar, los vas a traer, adivina qué va a pasar. Van a regresar el chiquero, porque todavía el proceso no ha terminado. El señor me dijo, déjame trabajar con ellos. Ay, papá, lo está haciendo. Y ese día les dije, dile a tu hermano, ay, cuidado con quedarte allá afuera, que allá papá va a tratar. Ese es chicharroncito, ¿verdad? Está tronando. Eso no es lechita. El pueblo llegó con Moisés y le dijo, mira, Moisés, habla tú con nosotros, pero que no hable Dios. Ah, esos tenían, esos eran meros listos, a veces. Sí, cualquiera que se pare aquí, te trae palabra de parte de Dios. Usted nomás ponga atención y diga, pastor, hermano, hermano, dice, ábrenos. Pero que no nos hable Dios allá afuera. Mejor aquí yo, yo escucho y obedezco. Pero que no sea Dios tratando conmigo por andar de necio allá afuera. Señor, ya estoy entendiendo.